Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Siendo las 13 horas con 52 minutos del día 9 de abril del 2024, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Con su permiso, presidente. Arturo Pérez Martínez. María Dolores Aceves González. Rigoberto González Gutiérrez. Karina González Pérez. Luis Enrique Mariscal Casillas. Beatriz Plasencia Ramírez. Juan Enrique Carrillo González. Irma Yolanda García Gómez. Jorge Cortés Galindo. Mireya Franco Barba. Gerardo Pérez Martínez. Ramón González González. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Juliana Arlet María Darvarado Alvarado. Presente. Señor presidente, se encuentran 15 de los 16 integrantes de este cuerpo de edilicio. Mencionarle que el regidor Gerardo Pérez Martínez presentó una solicitud para que se le justifique su asistencia a esta sesión de ayuntamiento. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, presidente. Primero, verificación de quórum y declaración de apertura. Segundo, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Tercero, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 817 millones 986 mil 571.74 pesos a 825 millones 101 mil 571.74 pesos conforme a lo siguiente. Cuenta 8202, descripción, fondo de aportación para el fortalecimiento municipal, importe 1 millón 100 mil pesos. Cuenta 8101, descripción, participaciones federales, importe 5 millones 500 mil pesos. Cuenta 1201, descripción, impuesto predial, importe 515 mil pesos, dando un total de 7 millones 115 mil pesos. Cuarto, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los siguientes ajustes presupuestales. ¿Qué se describen? Inciso A, ampliación por la cantidad de 1 millón 100 mil pesos de la partida 541 automóviles y camiones con fuente de financiamiento. 50 mil 224, fortalecimiento municipal 2024 del proyecto 90, sistema eficaz de control e información de los bienes, muebles e inmuebles y el parque vehicular, adscritos a la Jefatura de Patrimonio Municipal. Lo anterior, para contar con suficiencia presupuestal para la compra de una camioneta tipo cargo, sin asientos para seguridad pública municipal. Inciso B, ampliación por la cantidad de 5 millones 500 mil pesos de la partida 113, sueldos al personal permanente con fuente de financiamiento 50 mil 324, participaciones federales 2024 del proyecto 109, pago de nómina adscritos al área de la Oficialía Mayor Administrativa. Lo anterior, para contar con suficiencia presupuestal para el pago de hasta dos quincenas extras al personal que elabore tiempo extra con motivo de la realización de la Feria Tepa Abril 2024. Inciso C, ampliación por la cantidad de 515 mil pesos de las partidas que se describen a continuación con fuente de financiamiento. 10 mil 124 recursos fiscales 2024 del proyecto 86, programa de infraestructura para el desarrollo, adscritos a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, lo anterior, para contar con la suficiencia presupuestal para la instalación de juegos infantiles y bancas en la plazoleta denominada Los Tepetates de esta ciudad. Partida 529, descripción de partida, otro mobiliario educacional, recreativo, adquisición de juegos infantiles, importe 309 mil pesos. Partida 248, materiales complementarios, adquisición bancas y monomarc, caucho, importe 206 mil pesos. Quinto, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero, con relación a lo señalado en el artículo 104, párrafo segundo de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se autorice la celebración de un contrato de concesión para la administración, explotación y aprovechamiento del estacionamiento ubicado en el núcleo de feria de la ciudad, también conocido como Parque Bicentenario, entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la empresa denominada Desarrolladora de Proyectos Carlos S.A. de C.B., durante el periodo comprendido del sábado 13 de abril al domingo 5 de mayo del 2024, en la forma y términos del contrato que se acompaña al presente dictamen. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Sexto, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que primero se autorice la celebración de un contrato de concesión a 10 años a título gratuito entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Santuario del Señor de la Misericordia de esta ciudad, respecto a una fracción de 105.08 metros cuadrados correspondiente al espacio donde se localizan los restos del árbol donde fue martirizado San Tranquilín Nubiarco, y el cual administrarán y llevarán a cabo las obras para su restauración, mantenimiento, conservación, resguardo, protección, realce, y en general todas aquellas obras y acciones necesarias para el cuidado de los restos de dicho árbol en forma y términos del contrato que se acompaña al presente dictamen. Segundo, se faculta a los representantes del gobierno municipal, presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Séptimo, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido, levanten sus manos y estarán de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Licenciado Ramón, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 3. Con su permiso, presidente. Tercero, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 817 millones 986 mil 571.74 pesos a 825 millones 101 mil 571.74 pesos, conforme a lo siguiente. Cuenta 8202, fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal, por la cantidad de un millón 100 mil pesos, cuenta 8101, participaciones federales, por la cantidad de 5 millones 500 mil pesos, y cuenta 1201, impuesto predial, por la cantidad de 515 mil pesos, dando un total de 7 millones 115 mil pesos. Gracias, secretario. Como ha pasado en las últimas sesiones, conforme van llegando los ingresos a las arcas municipales, hay necesidad de ir haciendo las ampliaciones correspondientes, referentes tanto en el presupuesto de ingresos como de egresos, en este caso del ejercicio fiscal 2024. Se dictaminó en la Comisión de Hacienda el incremento es referente al fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal por un millón 100 mil pesos, de participaciones federales 5 millones 500 mil pesos, y de impuesto predial 515 mil pesos, dando un total de 7 millones 115 mil pesos. Entonces, se pone en consideración de todos ustedes. No sé si haya alguna pregunta al respecto. Si no es así, les solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 817 millones 986 mil 571.74 pesos a 825 millones 101 mil 571.74 pesos moneda nacional, conforme al dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 4. Un permiso cuarto. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice los ajustes presupuestales que a continuación se describen. Inciso A, ampliación por la cantidad de un millón 100 mil pesos de la partida 541, automóviles y camiones con fuente de financiamiento de 50 mil 224, fortalecimiento municipal 2024 del proyecto 90, sistema eficaz de control e información de los bienes muebles e inmuebles del y el parque vehicular, adscritos a la Jefatura de Patrimonio Municipal. Lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la compra de una camioneta tipo cargo sin asientos para seguridad pública municipal. Inciso B, ampliación por la cantidad de 5 millones 500 mil pesos de la partida 113, sueldos al personal permanente con fuente de financiamiento 50 mil 324, participaciones federales 2024 del proyecto 109, pago de nómina adscrito al área de oficialía mayor administrativa. Lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para el pago de hasta dos quincenas extras al personal que elabore tiempo extra con motivo de la realización de la Feria Tepa Abril 2024. Inciso C, ampliación por la cantidad de 515 mil pesos de las partidas que se describen a continuación con fuente de financiamiento 10 mil 124, recursos fiscales 2024 del proyecto 86, programa de infraestructura para el desarrollo adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Público, al anterior, para contar con la suficiencia presupuestal para la instalación de juegos infantiles y bancas en la plazoleta denominada Los Tepetates de esta ciudad. Partida 529, otros mobiliarios educacional y recreativo, adquisición de juegos infantiles, importe 309 mil pesos. Partida 248, materiales complementarios, bancas y monomar de caucho, importe por 206 mil pesos. Gracias, secretario. Pues también la Comisión de Hacienda dictaminó el hacer los ajustes presupuestales, o sea, es darle destino al recurso que acabamos de aprobar de la ampliación presupuestal. Ya vimos referente a los ingresos de que cuentas fueron recibidas y ahora le damos el destino a los 7 millones 115 mil pesos. Está a su consideración la ampliación por la cantidad de un millón 100 mil pesos para la compra de una camioneta tipo cargos sin asientos para seguridad pública municipal. También el darle destino a 5 millones 500 mil pesos para el pago de hasta dos quincenas extras para el personal que labore de manera extraordinaria durante la feria Tepabril 2024. Así también en el siguiente inciso, el C, viene el darle destino a 515 mil pesos para la instalación de juegos infantiles y bancas en la plazuela denominada Los Tepetantes de de esta ciudad. La cantidad de juegos infantiles es colocar juegos infantiles en un espacio destinado para eso por la cantidad de 309 mil pesos y también colocar varias bancas y caucho también en la misma plazoleta, esto por 206 mil pesos. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Si no es así, pues les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan los ajustes presupuestales que se describen en el dictamen ad punto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 5. Con su permiso, presidente. Quinto dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, con relación a lo señalado en el artículo 104, párrafo segundo de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se autorice la celebración de un contrato de concesión para la administración, explotación y aprovechamiento del estacionamiento ubicado en el núcleo de feria de esta ciudad, también conocido como Parque Bicentenario, entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa denominada desarrolladora de proyectos Carlos A.C.A. de C.B. Durante el periodo comprendido del sábado 13 de abril al domingo 5 de mayo del 2024, en la forma y términos del contrato que se acompaña al presente dictamen segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y tercero municipal para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Gracias, secretario. En este punto, pues, estamos solicitando, de acuerdo al dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, pues, que se autorice la celebración de un contrato de concesión para la administración, explotación y aprovechamiento del estacionamiento ubicado en el núcleo de la feria, conforme al contrato ya presentado y que ya se analizó ampliamente en la Comisión de Hacienda. No sé si haya alguna pregunta al respecto. Si no es así, pues, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración de un contrato de concesión para la administración, explotación y aprovechamiento del estacionamiento ubicado en el núcleo de la feria de esta ciudad, también conocido como Parque Bicentenario, entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa denominada Desarrolladora de Proyectos Carlos S.A. de C.B., durante el periodo comprendido del sábado 13 de abril al domingo 5 de mayo del 2024, en la forma y términos del contrato presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 6. Con su permiso, presidente. Sexto, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la celebración de un contrato de concesión a 10 años, a título gratuito, entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el Santuario del Señor de la Misericordia de esta ciudad, respecto a una fracción de 105.08 metros cuadrados, correspondiente al espacio donde se localizan los restos del árbol donde fue martirizado San Tranquilín Ubiarco y el cual administrarán y llevarán a cabo las obras para su restauración, mantenimiento, conservación, resguardo, protección, realce y, en general, todas aquellas obras y acciones necesarias para el cuidado de los restos de dicho árbol en la forma y términos del contrato que se acompaña al presente dictamen. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Gracias, secretario. Comentarles referente a este punto que desde hace ya varios meses personas del Santuario del Señor de la Misericordia, a través de tanto el padre Gabriel como de algunos arquitectos que tenían un proyecto, se acercaron a este gobierno municipal para solicitar que ellos tomar como dato este espacio donde está el árbol o serían los restos del árbol donde fue martirizado San Tranquilino-Biarco. Durante varias reuniones de trabajo se analizaba tanto el proyecto presentado como las condiciones y ya ampliamente lo vio el área de sindicatura a través de la dirección jurídica, ya ver el mecanismo mediante el cual ellos se van a hacer cargo de la restauración, del cuidado, del mantenimiento y del realce de este espacio. Esto con la finalidad de que este, este espacio que es tan importante para el municipio, pues están en las mejores condiciones y que sea aprovechado y de realce a nuestra ciudad y sobre todo también sea un punto turístico para nuestro municipio. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta referente a esto. Adelante, regidor Juan Enrique Carrillo, tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente, compañeros regidores. Sobre este asunto me quedé pensando y en este momento yo digo, ¿por qué si tenemos la facultad para celebrar un convenio hasta por 10 años, por qué no lo hacemos por más tiempo? Un comodato por 99 años para darles también esa seguridad al quien está solicitando hacerse cargo del mantenimiento, resguardo, protección, realce de este monumento histórico para nosotros, para los tepatitlenses y que es algo de nuestra fe. Y también, ¿por qué no? Y también, ¿por qué no otros monumentos históricos que se encuentran? Pues también proponerlos para que se puedan entregar en comodato y de esa manera se promueva el turismo religioso y tener condiciones también. Hace dos años supe que se propuso para ser pueblo mágico. Entonces, no reunimos los requisitos, pero ¿por qué no empezar de esa manera? Mi propuesta en este momento, mi comentario es, ¿por qué no nos vamos si tenemos esa facultad? Es decir, 10 años. Yo hace rato salí y pregunté, ¿por qué 10 años? Entonces, ¿por qué no nos vamos hasta por 99 años? Es cuanto. Gracias. Sí, gracias, regidor Juan Enrique Carrillo. Nada más comentarle que se terminó lo de 10 años porque ellos así lo solicitaron. Entonces, yo creo que si más adelante ellos creen conveniente ampliar ese plazo, pues yo creo que lo pueden realizar. Y también, a lo mejor, después hay interés por algunos otros espacios que son importantes para la cuestión religiosa y también son importantes para la comunidad. Pero esa es la respuesta, regidor. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Si no es así, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración de un contrato de concesión a 10 años de título gratuito entre el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco y el Santuario del Señor de la Misericordia de esta ciudad respecto a una fracción de 105.08 metros cuadrados correspondiente al espacio donde se localizan los restos del árbol donde fue martirizado San Tranquilino Ubiarco de conformidad con los términos del respectivo dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 7. Permiso, presidente. Séptimo, clausura. Gracias, secretario. No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 14 horas con 14 minutos del día 9 de abril del 2024 recordándoles a los conciudadanos integrantes de este H Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 18 de abril del año 2024 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones de ayuntamiento. Muchas gracias a todas y a todos que pasen una excelente tarde.